¿Cómo están? Les habla Dubán Castellanos, concejal de Facatativá. Hemos estado venido trabajando en los últimos días en un tema muy importante para la comunidad, como es el tema de la empresa Floramérica, una problemática que se viene presentando con el incumplimiento de los sueldos y de los salarios de los trabajadores. A través de los compañeros concejales de Facatativá, Oscar Villalba, Fernando Nieto y Jacqueline Castillo, hemos venido acompañando este proceso mediante el asesoramiento de la Defensoría del Pueblo. El doctor Gustavo Camargo es el delegado de la Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca que nos acompañó el día viernes en la empresa, haciendo el seguimiento y el acompañamiento jurídico a cada uno de los trabajadores que hacen parte de Floramérica. La intención de nosotros es llegar a colaborar para que estos trabajadores reciban pronto su salario de una forma inmediata a través del asesoramiento para que a través del Ministerio de la Oficina de Trabajo se haga una inspección y se revise si la empresa en realidad va a continuar sus labores o va a entrar en un proceso de liquidación. Ese es el acompañamiento que venimos haciendo como concejales. Queremos decirle a los trabajadores que no renuncien, que no desfallezcan en este trabajo que se está desarrollando. Necesitamos que ellos sepan que no están solos, que hay unos concejales de Facatativá que los van a seguir acompañando hasta el final. Muchas, muchas, muchas gracias. 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 Gracias.